¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salve, 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 oh Madre, al que lo llevará con fe y devoción, yo mismo prometo sin su salvación. Salve, salve, Virgen del Calde, salve, 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 oh Madre. ¡Que viva la Virgen del Calde! ¡Que viva! ¡Que viva su Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Aplausos para nuestra Madre! ¡Aplausos para nuestra Madre! ¡Aplausos para nuestra Madre! ¡Aplausos para nuestra Madre! ¡Fue llamándote pura y sin mancha, de rodillas los mundos y están, y tu espíritu arroba y ensancha. ¡Tanta fe, tanto amor, tanto afán, salve, 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 cantata María! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!